Las grandes estrellas inspiran a los nuevos talentos aun cuando ya no están con nosotros. Este es el caso de Selena, quien ha sido motivo de inspiración para jóvenes artistas que nunca la conocieron. Guadalupe Venegas conversó con algunos de los que han seguido sus pasos. Ella nunca la conoció, pero antes de poder hablar ya cantaba y bailaba las canciones de Selena. Desde muy chiquita hasta ahora me encanta escuchar su música. Lo que empezó como un juego de niña se convirtió para Becky G en el inicio de una exitosa carrera. A sus 18 años sigue escuchando la música de su ídolo, pero ahora también tiene sus propios temas en la radio y un futuro prometedor en el mundo de la música latina. ¿Qué significa para ti Selena? Ella me inspiró tanto en mi carrera, en mi estilo, en mi música, como trato a mis fans, porque ella gustaba entretener a la gente, siempre tenía una sonrisa. Al igual que Selena, Becky G canta en español, pero habla más que todo en inglés. Ella me ha enseñado que tienes que sentir segura de ti misma y ser orgullosa de donde vienes. Bailar, bailar esta cumbia, mueve, mueve la cintura, todo en inglés. ¿Cuál es tu canción favorita de Selena? Me encanta como La Flor. O sea, todo. ¿Qué le metes Becky G a las canciones de Selena? Me encanta hacer, o sea, diferentes, como dicen AdWibs. ¿Podrías mostraros, por ejemplo, a qué te refieres? Bailar, bailar esta cumbia, mueve, mueve la cintura, todo, las manos en alto de grites, griten con locura. Like, she doesn't add a little tuda, but I add a little, like, twiggly thing at the end. Bailar, agradecida, reconoce la deuda que tiene con Selena, quien le abrió las puertas a cantantes jóvenes como ella en el mundo de la música americana. Sin Selena, yo creo que las cosas para artistas latinas serían un poquito más difíciles. Una de las carreras artísticas que no sería igual sin Selena es la de Jennifer López, quien se ha convertido en una de las latinas más famosas del mundo. Ella me cambió mi carrera, pero también mi vida. Ella me enseñó mucho, mucho. Él tiene que siempre ser feliz y transmitir felicidad y amor. Yo creo que es un gran partido de la música. A diferencia de Becky G, los miembros del grupo de rock pop mexicano moderado, sí conocieron a Selena. En algún momento hasta compartieron el escenario con ella. Y aunque su género musical es muy distinto, le deben a ella su último éxito musical. Una adaptación de amor prohibida. Hay canciones que son muy poderosas, que se convierten en las canciones que no son nada más del autor o del interés, que son canciones que son de la gente. Yo tengo que confesar algo. Yo tuve la suerte de conocer a Selena en persona y se parecía mucho a una novia que me acababa de cortar. Y como me recordaba a mi novia, ahí nomás le veía la boca y le veía las tejas y... Ya, 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 ya. Fue un amor prohibido. ¿Qué tienen de esas canciones que siguen vivas? Yo creo que son muy buenas rodas, pero además sin era una persona muy carismática. Selena también fue la inspiración que llevó a la Dominicana Cate Lula a ser cantante. Y yo me recuerdo, cuando yo tenía como cinco y medio o algo así, mi mamá tenía una amiga que venía desde Texas y se quedaba con nosotros. Y en un día, ella estaba arreglando sus cosas y yo entré al cuarto donde estaba y ella estaba tocando una canción que me gustó que decía, Con cada beso que me da, yo te quiero más y más. Y yo estaba como, I like that song, que es eso. Donde, oh, esta artista es Selena. Y desde ese entonces, yo dije, wow, si yo quiero ser como ella. Desde ese momento, quedó enganchada con las canciones de Selena, especialmente con Amor Prohibido. Cuando decidió participar en un concurso de talento en su escuela, ese fue el tema que escogió. Entonces, llegó el tiempo de que tenía que entrar una canción y cuando ella muere, en ese mismo instante, en ese mismo mes, yo cambió la canción de Amor Prohibido a No Me Queda Más. Y cuando voy, canto esa canción y con esa canción gané. No me queda más Que pedirme en un abismo de tristeza y lágrimas. Cate Luna se dedicó a la música en cuerpo y alma. Llegó a la fama con su tema en inglés, whiner. Ella fue una de mis influencias, no solamente como artista, vocalmente. Cuando yo la vi a ella, yo no solamente vi a una artista que era talentosa, pero yo vi a una luchadora, a una familia junta. La pude relacionar con mi familia. Selena definitivamente sobresalta. Es que como artista, a veces me pongo... No quiero llorar, pero... Oh my God, I'm going to cry. I'm sorry, estoy tan emocionada y... Para eso porque cantes una parte. Ok, dice... Como la flor, con tan bombón, me dices tú. Te marchito, me marcho, yo sé perder. No, yo no quiero llorar. Y decía... Ay, como me duele. Y eso es, porque la música que sale del corazón no tiene dios. Y eso es, porque la música que sale del corazón no tiene dios. Con tanto amor, me dices tú. Me marecijo, me marecijo. Y yo sé perder. Ayúdame. Ay, como me duele. Ay, como me duele. Ay, como me duele. Ay, como me duele. Ay, como me duele tu amor. No sé si pueda volver a amar, porque me di todo el amor y me ocurre en todo el mundo, como la flor, con tanto amor, me diste tú, que amare y tú, me amara yo y yo se atreve. Como me duele, como me duele. Oh, yeah, yeah, yeah. Con tanto amor, me diste tú, que amare y tú, me amara yo y yo se atreve. Con ánimo, raza, vámonos. Como me duele, como me duele. Al regresar, su legado encanta hasta a los más chicos. Además, más éxitos que nos ponen a bailar con el incomparable ritmo de Selena. Gracias. Gracias. Gracias.